El gobierno nacional con el gobierno departamental trabajando en forma ensamblada, coordinada y optimizando recursos que es para eso, para lo que nos pusieron. En su momento tuvimos la ventanilla única que cumplió la función que hoy tiene esta oficina móvil donde no solamente se pueden hacer trámites referentes a lo que atañan a nosotros, que es promoción social, como son las canastas, como son los comedores, sino todos los trámites online que hay a través de la Intendencia o de Mides, pero asesorando a las personas que muchas veces no pueden llegar a lo que es las redes o la parte de informática que no manejan bien el celular. Poder llegar a aquellas personas como lo es hoy el ejemplo de aquí, de nuestros vecinos que tienen emprendimientos muy importantes, los pocos que deben de quedar porque sabemos muchos están bien y tienen su monotributo, pero poder asesorarlos para que todos tengan las mismas posibilidades, que esa es la función de la oficina móvil, tanto en Paisandú como en el interior, igualdad de condiciones, que todos puedan llegar a los trámites como corresponde y siempre optimizando y evitando la superposición de recursos. Este es el tercer mes que trabaja el móvil, estamos yendo, hemos dividido lo que es el mes, vamos algunas veces a Paisandú Ciudad, principalmente los barrios cooperativos, estuvimos en Jardines del Hipódromo, vamos a estar en Arana, en el IC7, ahora el 13, en el IC18, viendo lugares que no tienen accesibilidad, tanto en informática como que a veces se complica un poquito también el traslado y poder llegar a esa gente que aún no lo ha logrado. Y hemos ido recorrido, hemos hecho Ruta 26, estamos haciendo Ruta 90, ahora en este mes vamos a ir Ruta 90 al Este para el lado de Merino, Piñera, Beiso, Morató, llegar a todas las personas, tanto de Ciudad como del Interior Profundo.